Y que dulce, mantequilla Que un día diera perfume a mis sueños Y ahora que tú te has marchado Vivo solo de recuerdos Qué locura, qué locura Voy a darte todos mis besos Qué locura, qué locura Voy a decirte que te quiero Qué locura, qué locura Voy a darte todos mis besos Qué locura, qué locura Voy a decirte que te quiero Te llevaste todos mis besos Mis caricias y mis sueños De ti no has dejado nada Solo tu ingrato recuerdo Fuiste la flor que un día Diera perfume a mis sueños Y ahora que tú te has marchado Vivo solo de recuerdos Qué locura, qué locura Qué locura, qué locura Voy a darte todos mis besos Qué locura, qué locura Voy a decirte que te quiero Qué locura, qué locura Voy a darte todos mis besos Qué locura, qué locura Voy a decirte que te quiero Qué locura, qué locura Qué locura, qué locura Voy a darte todos mis besos Qué locura, qué locura Voy a decirte que te quiero Qué locura, qué locura Voy a darte todos mis besos Qué locura, qué locura Voy a decirte que te quiero Qué locura, qué locura Voy a darte todos mis besos Qué locura Qué locura Qué locura, qué locura Qué locura, qué locura